El ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal Porras, participó en la reunión del Comité para el Área de Manejo, Conservación y Recuperación del Suelo de la Cuenca Coto Colorado, celebrada en Cana Palma, en la zona sur del país. Dicha cuenca posee un área de 54.000 hectáreas, donde se ubican 16.000 familias, de las cuales 9.800 están en riesgo constante de inundaciones por lluvias. Por ello es que el Comité tiene como objetivo guiar el proceso de desarrollo integral de la cuenca dentro del marco normativo que establece la Ley 7779 de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. En la reunión se presentaron los resultados del estudio técnico realizado en la cuenca con el fin de procurar soluciones integrales a la problemática. Participaron líderes comunales y representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento, Obras Fuviales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto de Desarrollo Rural, el alcalde de Cotobrus, Steven Barrantes y el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias.